Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people y os traigo a todos vosotros un vídeo madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente terrorífico Tengo miedo Así que antes de nada sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre que sí, todo el mundo va a coger el móvil, el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la oreja Así que con la oreja hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada ¿Po quién es? ¿Cómo? Peppa Pig, creepypasta Que vas a matar a todos si no dejan un like, suscriben ahora mismo al canal Y activad la campanita, ¿de verdad? Pues chicos, ya sabéis lo que tenéis que hacer Por cierto, Peppa Pig eres una cerda Así que hacéis suscritos con la campanita activada, like dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Bueno, que yo sé que sí, de reaccionando a historias, a drama y lives terroríficos Que les queda muy poco para terminar Y que otras cosas os gustaría ver por el fantástico, maravilloso e increíble canal, ¿eh? León Picaron Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram Así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo Arroba León Picaron Link en la descripción Y de paso, descargad en Google Play Store Leon Adventure, mi aplicación Y también, seguidme en GameStream Porque ahí hago vídeos exclusivos Y dadle a todos 5 estrellas de valoración ¿Qué os parece si vamos directa, 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 directísimamente para allá? Vale, amigos, aquí estamos en Tic Tac Draw Terror Que es como un canal aparte que tienen que estar bastante guay Vamos a ver La historia que hoy os vamos a contar ha llegado a nosotros de una fuente anónima ¿Vale? Que se ha identificado simplemente como Mark Mark, Mark Evans, Mark Lenders, Mark Opolo Pero de ser cierta, significaría que una de las series de animación más alegres e inocentes Se encierra tras de sí un terrorífico y sangriento origen Ya empezamos, ya empezamos a arruinar infancias Vale, voy a relajarme en este tromelé ¿Vale? Sucedió aproximadamente hace 15 años No voy a hablar mucho ni voy a decir tonterías Mark y día junto a sus padres en una granja en medio de la campiña inglesa Vale A unos cuantos metros de su propiedad vivía otra familia Los Smith Los Smith Que se dedicaban a criar cerdos Para luego sacrificarlos y venderlos al carnicero del pueblo ¿Sí? Sin embargo, el negocio no les iba muy bien Habían perdido varias camadas y sus ventas estaban decayendo últimamente Una pena porque el jamón está buenísimo, pero bueno Era un hogar particular Pues estaba compuesto por dos miembros solamente Johan Smith Un granjero de mediana edad Y su hija pequeña, Peppa Smith La esposa y madre de la niña se encontraba en prisión Estúpido Había sido arrestada unos años atrás por atacar a su marido con un machete Cuando estaba en estado de embriaguer WTF La pobre Peppa, además de vecina de Mark, era una de sus mejores amigas La recuerda como una chica agradable y sumisa A pesar de todo lo que le había pasado Tenía pecas en la cara y era algo regordeta Había heredado la constitución física de su padre Madre mía, que mal pinta esto Y como no, de entre todos tenía a sus favoritos Se trataba de una pequeña familia de porcinos El macho era un animal enorme y obeso Que además había quedado medio ciego por una infección ¿Cómo se llamaba? La hembra solo fue capaz de tener dos crías Era poco fértil Una de ellas era un simpático cerdito Que tenía una curiosa particularidad Su sonido no era uno en común del resto de su especie Sino que gruñía ferozmente A Peppa le recordaba siempre el rugido de un gran dinosaurio La otra cría no tenía esta singularidad Pero era de un volumen extremadamente grande para su edad Seguramente había sido producto de una mutación Durante la gestación en el vientre de su madre Una mutación La cuestión era que le hacía parecer enorme en comparación con el resto Un cerdo gigante, ojo Peppa y Mark solían hacer dibujos con tizas en la pared del granero de este último Un día en concreto, mientras él que no tenía una gran imaginación pintaba una flor Su amiga hacía una especie de bosque que resultaba un tanto extraño Con una tiza de color rosado dibujó a su familia de cerdos favorita Llevando vestidos y playeras Lo que les daba un aspecto muy gracioso Peppa vio que a Mark le gustaba Y le presentó orgullosa su obra de arte Por una parte estaba mamá Pig A su lado se encontraba George Que traía en sus patitas el peluche de un dinosaurio Porque le gusta rugir como ellos Detrás venía papá Pig Que llevaba gafas porque no veía muy bien Y la última miembro de la familia se llamaba Peppa Pig La autora le había puesto su propio nombre porque le tenía mucho aprecio y se parecía mucho a ella Un poco raro decir que te pareces a un cerdo Quedó tan contenta con el resultado que llamó corriendo a su padre para que lo viese No, pinta mal Cuando el señor Johan llegó y contempló el dibujo reaccionó con un enfado exagerado Le gritó a Peppa que le había advertido miles de veces que no se encariñara con los animales Sabía de sobra cuál sería su destino final De hecho acababa de arreglar la máquina trituradora de carne Así que la iba a poner en marcha para continuar con la producción La familia favorita de Peppa iban a ser de los primeros en ser sacrificados Debido a sus enfermedades Es lo que hay Peppa Los animalitos que había dibujado con tanto cariño en la pared tenían las horas contadas Y mañana mismo estarían colgando en la carnicería Peppa comenzó a llorar y se acercó a Mark para que la abrazase Pero su padre se interpuso y la llevó con él a ayudarle a triturar desechos para dar de comer a los cerdos Vale La pequeña estaba desconsolada Mark podía escuchar el llanto desde su propia casa Mientras Johan despedazaba a los animales a machedazos Esto pinta muy mal Un rato después Peppa volvió junto a Mark con las manos cubiertas de sangre Que supuso era del animal favorito de la niña Duro, duro, eso es duro Entre lágrimas ella la usó para pintar el rojo del vestido de su dibujo en la pared del granero ¿Qué dices? Le trazó una amplia sonrisa en el rostro y dejó de llorar Levantó la mirada hacia Mark Se acercó lentamente y le susurró si le podía ayudar a triturar el resto de desechos La sangre era del padre Su padre estaba descansando y ella debía encargarse de terminar la faena La sangre es del padre El chico aceptó sin pensarlo Se ha cargado el padre Y así llegó hasta la trituradora Era una inmensa máquina automática de gran potencia y aspecto imponente Peppa la encendió y comenzó a resonar con un chillido agudo y atronador Mark le ayudó a arrastrar como pudieron una cubeta maloliente llena de vísceras y trozos de carne El contenido era tan espeso y había tanta sangre que se hacía difícil distinguir De qué se trataba realmente Al chico se le hacía difícil aguantar las náuseas Así que se hizo a un lado mientras Peppa tiraba los restos dentro de la máquina ¡Qué asco! Este emitía un crujido mecánico Como si le costase despedazar la carne Probablemente el señor Johan no la había arreglado tan bien como pensaba De pronto Mark se quedó helado cuando Peppa sacó de la cubeta una especie de extremidad alargada Muy similar a un brazo humano No acababa de creérselo Hasta que pudo distinguir perfectamente que terminaba en una mano Cruzó una mirada de terror con Peppa Que seguía impasible con su trabajo Peppa estás loca Esta se dio cuenta de que en uno de los dedos había una pequeña alianza dorada La sacó y se la quedó mirando durante unos instantes Hasta que con un gesto de desgana la arrojó una esquina del granero Y tiró el brazo dentro de la máquina que seguía rugiendo y quejándose Está loquísima Mark apartó la vista y no quiso volver a mirar durante el rato interminable Que tardó Peppa en acabar con el contenido de la cubeta Normal hijo, corre, mira tu padre salvo Por el otro extremo de la máquina del que salía una espesa y apestosa pasta Comenzó a brotar también un montón de sangre que salía disparada contra las paredes No Cuando por fin terminó Peppa apagó la máquina y se hizo un silencio inquietante Con una pala y una carretilla juntó parte de los restos tritulados Peppa está feliz, eh, me encanta que Peppa está todo muy bien Allí se los dio a comer a su familia de cerdos favorita No Mientras los acariciaba con cariño Le dio el padre a los cerdos Peppa continuó sin decir ni una palabra Hasta el anochecer Acabada la faena Peppa se despidió de él y se metió en casa Flipas Flipas Pasaron los días y no hubo más señales de actividad En la granja de los Smith Los vecinos preocupados alertaron a la policía local Que acudió al lugar pero no encontró por ningún lado a Johan ni a la pequeña Peppa ¿Peppa qué hizo? Tras varias jornadas de rastreo por la zona sin encontrar pistas Se les dio por desaparecidos y se clausuró la granja ¿Y Peppa qué le pasó? Max se sentó en el porche de su casa a ver cómo trasladaban los animales Incluidos los que formaban esa familia tan querida por Peppa Flipas, esa familia Se quedó un rato más observando el dibujo La obra maestra de Peppa Que se le quedó grabado a fuego en la memoria Que está dibujado con sangre en el testigo de Peppa Pig No se hizo contar a la policía nada de lo que había visto Por no incriminar a su mejor amiga Y porque ya no tenía sentido ahora que aquella pesadilla había acabado No es un chivato Aparcó el hecho en lo más hondo y no volvió a pensar en ello ¿Os imagináis que a la Peppa le mata? Hasta muchos años después, cuando ya era adulto y estaba en un bar con un amigo Celebraban que éste había conseguido entrar en la televisión con un contrato en prácticas Ojo Sus posibilidades de quedarse pasaban por diseñar un proyecto para una nueva serie de animación infantil ¡No! Al plegre y colorido, con animales de protagonistas ¡No! Su amigo estaba desesperado No se le ocurría nada que mereciese la pena ¡No! A Mark le vino a la mente el flash de aquel dibujo en su granero Y se decidió a contarle una historia que había escuchado de pequeño La de una cerdita llamada Peppa Pig ¡No! Me estás vacilando ¿no? Venga, me como el jamón y el bacon y el lomo en tu cara, niña Pero bueno, pues nada Peppa a lo mejor sigue por ahí suelta A lo mejor ahora mismo está detrás de mí No lo sé Bueno, sí que lo sé Porque veo mi cámara Si estuviera aquí detrás Le pegaría un puñetazo que la tumbaría Pero bueno, que ya está Que hasta aquí ha llegado el vídeo Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis, dejad vuestro like, suscribíos al canal Activad la campanita Todas esas cosas Y nos veremos en la próxima con más ¡Adiós!